Un conductor borracho me gritó mi papá y mi hermano. Ebrio con sus jefes, sus compañeros y nadie le dijo, oye, mejor habla a alguien o mejor quédate o mejor no tomes tanto. Me enojo cuando escucho a gente decir, ay, estoy bien, puedo manejar, he estado peor y no pasaba nada. Si pasa, no lo hagan. Tomar y manejar ahorrina vidas.